Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DELE A2. En el vídeo de hoy vamos a resolver una tarea de la prueba oral y la tarea es la tarea número 1, que es el monólogo. Antes de comenzar a ver el monólogo que vamos a resolver hoy, os quiero invitar a que forméis parte de este grupo de Facebook Preparación DELE A2, donde podéis hacer vuestras preguntas y entre vosotros o también a veces yo os voy respondiendo a las cuestiones que vais proponiendo. El link de este grupo de Facebook lo tenéis en la descripción de este vídeo. Aparte, si entráis en las listas de este canal de Exámenes Nacionalidad Española, donde estáis viendo este vídeo, vais a listas, aquí vais a encontrar 20 vídeos de la prueba oral, solamente de la prueba oral, aquí tenéis 20 vídeos. De la prueba escrita, que es la que os suele costar más, pues aquí tenéis 42 vídeos en esta lista. Luego de la prueba auditiva 20 y de la prueba de comprensión lectora 27. Esto es si necesitáis mejorar alguna parte en concreto, pues podéis visitar la lista correspondiente. Ahora sí, pasamos a ver la tarea que vamos a resolver hoy. La tarea de hoy es cuando era pequeño. O sea, yo voy a hablar sobre mí cuando yo era pequeño. Y me dicen, hable de cuando era pequeño, hable de. Pues de qué tengo que hablar, número uno, qué le gustaba y qué no le gustaba y por qué. Pues aquí, si os fijáis, aquí hay que tener un poco en cuenta el tiempo verbal. Gustaba, gustaba, o sea, pretérito imperfecto. Me dice, ¿qué es lo que le gustaba y qué no le gustaba? ¿Cómo era su vida y cómo ha cambiado ahora? O sea, ¿cómo ha cambiado mi vida desde que era pequeño hasta el día de hoy? ¿Cuál fue un momento importante cuando era pequeño y por qué? ¿Con quién vivía cuando era pequeño y dónde? Y por último, ¿cómo cree que va a ser su vida en el futuro y por qué? Como es una prueba, es una tarea de la prueba oral, pues aquí, ya sabéis, hay en total tres tareas. La tarea número uno es el monólogo, el que vamos a hacer hoy. La tarea número dos es la descripción de una fotografía. Y la tarea número tres es un diálogo, diálogo en una situación imaginaria con el examinador o la examinadora. Todo esto, más o menos, dura unos 12 a 15 minutos y antes del examen nos dan 10 o 12 minutos para poder preparar esta prueba. En esos 10 minutos de antes del examen, pues yo puedo elegir el tema, por ejemplo, elegí cuando era pequeño. Pues ya sé que yo voy a hablar sobre cuando era pequeño. Pues puedo coger notas, puedo llevar esas notas durante el examen para poderles echar un vistazo, etc. También puedo elegir la foto. Y como sabéis, el diálogo, la última tarea siempre está relacionada con la foto, pues más o menos el vocabulario será el mismo o parecido. Pues una vez que sabemos cómo es la prueba y sabemos lo que me están pidiendo en esta tarea, que es el monólogo, vamos a ir, como siempre, respondiendo a cada una de estas partes por separado. Y al final, os junto todas las partes y os leo todo el monólogo. Comenzamos con el número uno, que es ¿Qué le gustaba y qué no le gustaba y por qué? Pues en el primer apartado digo, como siempre, voy a hablar sobre. Voy a hablar sobre y después digo, cuando yo era pequeño. Sobre, cuando yo era pequeño. Y digo, de pequeño me gustaba, porque primero me dice, ¿qué le gustaba? Pues digo, de pequeño me gustaba mucho salir con mis amigos. Con mis amigos, aquí una S. Con mis amigos del barrio. Barrio es la zona donde está mi casa. Pues los amigos de barrio, de mi calle o de la calle de al lado. Y jugar con ellos todos los días después del colegio. ¿Qué es lo que me gustaba? Pues me gustaba salir con mis amigos del barrio y jugar con ellos todos los días después del colegio. Me gustaba, o sea, me gustaba todo esto, me gustaba porque nos lo pasábamos muy bien entre todos. O sea, porque nos lo pasábamos muy bien o porque disfrutábamos muy bien o porque nos llevábamos muy bien entre nosotros, pues nos gustaba estar juntos. Podéis decir lo que queráis. Aquí yo he puesto me gustaba porque nos lo pasábamos muy bien entre todos. Y ahora, lo que no le gustaba, pues digo, lo que no me gustaba de pequeño era acompañar a mi madre para ir de compras. Pues esto es algo que cuando tú eres pequeño, pues te suele llevar tu madre con ella, pues a veces, no a todos, pero a muchos no les gusta. Pues digo, lo que no me gustaba de pequeño era acompañar a mi madre para ir de compras. No me gustaba porque me aburría mucho. O sea, cuando yo iba de compras con ella, pues me aburría. Y la mayoría de las cosas no me interesaban. O sea, todo lo que ella tenía que comprar, pues la mayoría de las cosas no me interesaban. Aquí quiero que os fijéis en una cosa. Todos los verbos o el tiempo verbal que he utilizado, pues aquí he dicho, me gustaba salir con amigos de barrio y jugar con ellos todos los días después del colegio. Me gustaba porque pasábamos muy bien entre todos. No me gustaba, estaba, aquí pasaba, acompañaron, no me gustaba porque aburría, aquí interesaban. O sea, todos los verbos los he utilizado o en infinitivo o en pretérito imperfecto. ¿Por qué? Porque es lo que me están diciendo arriba, qué le gustaba y qué no le gustaba. Y ahora pasamos a la siguiente parte, que es cómo era su vida y cómo ha cambiado ahora. Y digo, de pequeño, mi vida era más entretenida. De pequeño, mi vida era, porque en la pregunta me dice, ¿cómo era? Pues digo, mi vida era más entretenida. ¿Entretenida qué significa? Pues es como que tenía muchas cosas que hacer, no, o sea, siempre tenía algo que hacer, siempre estaba haciendo algo o aprovechando el tiempo, disfrutando el tiempo, pues no me aburría, etc. De pequeño, mi vida era más entretenida, sin preocupaciones de nada. O sea, nada me preocupaba. Yo vivía sin preocupaciones, todo el rato pensando en jugar y comer. Esto es lo que hacía yo de pequeño. En cambio, ahora, o sea, ahora, lo contrario de antes, de adulto, con ya soy mayor, la vida es más dura. Te tienes que trabajar duro para ganar dinero y dar de comer a tu familia. Cuidar a los hijos, estar más pendiente de lo que hacen y de su salud, etc. Pues aquí podéis poner lo que queréis, cómo ha cambiado vuestra vida. Yo os he puesto un ejemplo de cuando yo era pequeño, pues no me preocupaba nada, solamente me dedicaba a jugar y comer. En cambio, ahora, que ya soy mayor, adulto, pues ahora, pues tengo que ir a trabajar, tengo que ganar dinero para poder cuidar a la familia, a los hijos, estar más pendiente de lo que hacen o de lo que no hacen y también de cómo están de salud. Pues esto es cómo ha cambiado mi vida desde pequeño hasta ahora. Pues ahora me dicen cuál fue un momento importante cuando era pequeño y por qué. Pues un momento importante, puedo decir de esta forma, uno de los momentos importantes de cuando yo era pequeño fue el día que gané el premio de mejor alumno del año en cuarto de primaria. ¿Cuál fue el momento importante? Pues uno de los momentos importantes, puedo empezar de esta forma, uno de los momentos importantes de mi vida o de cuando yo era pequeño fue ¿cuándo fue? Pues fue el día que gané el premio de mejor alumno del año en cuarto de primaria. Fue un día inolvidable, inolvidable quiere decir que no se puede olvidar para mí. Fue un día inolvidable para mí porque me dieron una copa, un trofeo, una copa como premio y mis padres me regalaron muchas cosas por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi dedicación. Tuvimos una fiesta en mi casa también. O sea, aparte de lo que tuve en el colegio donde me dieron el trofeo, la copa, etcétera, pues en nuestra casa también tuvimos una fiesta. Pues esto fue un momento o un día importante de cuando yo era pequeño. Ahora, ¿con quién vivía cuando era pequeño y dónde? Pues esto lo puedo responder de esta forma. Cuando era pequeño vivía con mis padres. O sea, con mi madre y con mi padre en un pequeño pueblo. Cuando era pequeño vivía con mis padres en un pequeño pueblo. Ya no vivimos allí. O sea, en ese pueblo ya no vivimos y echo mucho de menos ese sitio. Echo mucho de menos es que ahora me acuerdo mucho, o sea, quiero estar allí en ese sitio donde he pasado toda mi infancia. Es el lugar donde yo he estado viviendo en toda mi infancia. Infancia es cuando yo era pequeño. Aparte de mis padres, o sea, aparte de mi padre y madre, vivían con nosotros mis abuelos y mi tío. O aparte de mis padres vivían con nosotros mis hermanos y mis abuelos. En este caso he puesto solamente aparte de mis padres vivían con nosotros mis abuelos, mi abuela y abuelo y también mi tío. Y por último, ¿cómo cree que va a ser su vida en el futuro y por qué? Esto lo puedo responder de esta forma. Creo que en el futuro mi vida ya no va a cambiar mucho. creo que o pienso que en el futuro mi vida ya no va a cambiar mucho. Seguiré mucho tiempo en el mismo trabajo, o sea, donde estoy trabajando, creo que voy a seguir mucho tiempo aquí. Misma rutina, o sea, voy a tener el mismo horario, la misma rutina, hacer siempre lo mismo. los hijos cada vez van a ser más independientes, o sea, van a necesitar menos compañía, van a necesitar menos cuidados por parte de los padres, o sea, por parte de mí o por parte de su madre y es verdad, tendré un poco más de tiempo libre. O sea, a pesar de que he dicho antes que mi vida no va a cambiar mucho, voy a seguir en el mismo trabajo, la misma rutina, pero como los hijos van a ser más independientes, no van a necesitar mucha ayuda, pues voy a tener más tiempo libre. Cuando me jubile, o sea, cuando yo tenga 67 años, cuando me jubile, después de la jubilación, ahí sí que va a cambiar mucho la vida, o sea, ahí sí que me va a cambiar mucho la vida, ya que habrá mucho tiempo libre, ya que no trabajaré, estaré jubilado, habrá mucho tiempo libre y muchos viajes para conocer el mundo. Pues esto es lo que yo haré en el futuro. De momento, a corto plazo no va a cambiar mucho, aunque sí un poco más de tiempo libre, porque los hijos van a ser más independientes, pero cuando me jubile, ahí sí que va a cambiar mucho, ya que no trabajaré, estaré todo el rato libre, pues tendré más tiempo para poder disfrutar, como por ejemplo, hacer muchos viajes para conocer el mundo. Y ahora lo que voy a hacer es leer todo el monólogo. Una vez que hemos hecho las distintas partes, pues lo voy a leer de golpe. Voy a hablar sobre cuando voy a hablar sobre cuando yo era pequeño. De pequeño me gustaba mucho salir con mis amigos del barrio y jugar con ellos todos los días después del colegio. Me gustaba porque nos lo pasábamos muy bien entre todos. Lo que no me gustaba de pequeño era acompañar a mi madre para ir de compras. no me gustaba porque me aburría mucho y la mayoría de las cosas no me interesaban. De pequeño mi vida era más entretenida, sin preocupaciones de nada, todo el rato pensando en jugar y comer. En cambio ahora, de adulto, la vida es más dura. Te tienes que trabajar duro para ganar dinero y dar de comer a tu familia. cuidar a los hijos, estar más pendiente de lo que hacen y de su salud, etc. Uno de los momentos más importantes de cuando yo era pequeño fue el día que gané el premio de mejor alumno del año en cuarto de primaria. Fue un día inolvidable para mí porque me dieron una copa como premio y mis padres me regalaron muchas cosas por mi esfuerzo. Tuvimos una fiesta en mi casa también. Cuando era pequeño vivía con mis padres en un pequeño pueblo. Ya no vivimos allí y echo mucho de menos ese sitio donde he pasado toda mi infancia. Aparte de mis padres vivían con nosotros mis abuelos y mi tío. Creo que en el futuro mi vida ya no va a cambiar mucho. Seguiré mucho tiempo en el mismo trabajo, misma rutina, etc. Los hijos cada vez van a ser más independientes y es verdad, tendré un poco más de tiempo libre. Pero cuando me jubile ahí sí que va a cambiar mucho la vida ya que habrá mucho tiempo libre y muchos viajes para conocer el mundo. Y con esto terminamos nuestra tarea de hoy que era el monólogo sobre cuando yo era pequeño. Espero que con este vídeo os haya ayudado que hayáis aprendido algo nuevo de este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.